¡Suscríbete al canal! La primera pregunta que quería hacerte es si tú piensas que la alternancia es un buen mecanismo como para enfrentar o prevenir la corrupción, tema en el que tú te has vuelto experto desde hace ya varios años. Bueno, lo primero que me provocó el comentario fue que en esta comparación de médicos con congresistas, yo no me dejaría operar por un médico congresista porque probablemente tendría el certificado falso. Claro, claro. Además que en esa analogía se planteaba al médico experimentado como superior al novato y a veces también los médicos jóvenes no tienen por qué ser necesariamente, no sé, mirados con sospecha. En términos de tecnología y ciencia, además la juventud ha demostrado tener mucho más capacidad para eso, pero ya en el comentario de fondo yo soy enemigo de las reelecciones. Creo que una máxima posibilidad de una reelección tal vez debería ser posible, pero ya 25 años de hacer de esto un modus vivendi. Claro, claro. Se pierde la naturaleza de la función. Se pierde motivación, se pierde creatividad, se cae ya en rutinas muchas veces que son propiamente, digamos, corruptas en sí mismas. Y eso creo que hace daño a la institución y se refleja además en el bajo nivel de aceptación que tiene el Congreso entre los peruanos. Ahora, una de las defensas de los congresistas es que en América Latina en general las normas legislativas no atienden tanto la posibilidad de la alternancia y que no se ha legislado lo suficiente en materia de reelección. En la mayoría de países se les permite a los congresistas reelegirse con más o menos... Claro, pero es el mal de muchos, Consuelo de tontos. Si miramos en América Latina, las democracias han tenido periodos muy breves en décadas y no por eso vamos a optar por regímenes autoritarios. Entonces sí creo que debería haber una limitación y la forma como además se ha mandado al archivo este proyecto sin siquiera darle espacio para la discusión me parece hasta un poco insultante. José, tú escribiste en el 2014, publicaste en el 2014 Caiga Quien Caiga, que era una compilación de la investigación acerca de la corrupción fujimontesinista. Yo siempre he pensado que en el año 2000 los peruanos fuimos testigos de cómo la corrupción se había enquistado en el aparato público y me pareció, con cierta ingenuidad, visto ahora en el tiempo, que nos prometimos nunca más repetir aquello. Sin embargo, 18 años más tarde da la sensación, no sé si tú compartes la misma mirada, que lo que hemos hecho no ha sido sino sofisticar esos métodos de corrupción y ahí tenemos, no sé, los faenones, la red orellana, la vallato, Odebrecht. ¿Cuál es tu sensación al mirar en el tiempo, con esta perspectiva, todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos años? Yo creo que hay dos cuestiones que me parece importante tener claras. Primero, que el nivel de estructuración de la organización criminal, corrupta, que encabezaron Fujimori y Montesinos, no tiene comparación con lo que estamos viviendo ahora. Digamos, ahora hay gobiernos regionales, hay orellanas, hay lavajato, pero una red que se hizo del Estado, que literalmente capturó al Estado y que no dejó un solo espacio, salvo por ahí la Defensoría del Pueblo, eventualmente el BCR, instituciones muy puntuales, pero que realmente capturó al Estado y que desplegó un plan de crimen organizado, no se compara con el desorden corrupto que tenemos ahora. Yo por eso no concuerdo con aquellos que dicen ahora estamos igual que en el 2000 o peor que en el 2000, no creo. Es verdad, es cierto. Me parece que eso no... O sea, la corrupción está, pero no a esos niveles organizativos que durante el Fujimori tecini. Definitivamente. Y la respuesta a la pregunta que has planteado me parece que es clara. En el Perú perdimos la oportunidad de aprender las lecciones que se tomaron de ese proceso. El presidente Paniagua creó la Iniciativa Nacional Anticorrupción, la INA, que fue un grupo plural de unas 15, 17 personalidades. Ellos hicieron un diagnóstico para responder a una pregunta básica. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo pudimos llegar a este nivel? Claro, claro. Y eso estaba respondido en el informe de la INA, que además ha sido una serie de propuestas y sugerencias. Él entregó ese informe al presidente Toledo cuando recién llegó al poder y él lo encarpetó. Ahora sabemos que tenía 20 millones de razones para no leer ese informe. Pero eso hubiera permitido, creo, resolver algunos de los problemas estructurales que ese diagnóstico... Porque además el diagnóstico traía en sus primeras páginas una afirmación que era contundente y dramática para el Perú. Y es que la corrupción en nuestro país es sistémica, es estructural. No es una cuestión episodica, no es que llegó un partido corrupto y hizo del Perú lo que hizo, sino que las estructuras propias de cómo se armó el Estado dieron pie a que esto efectivamente funcionara como una máquina, que es lo que ha venido ocurriendo hasta estos tiempos. La pregunta puede ser un poco generalista, pero ¿cómo hacer para cambiar esas estructuras? Porque si el tema es eso, estructural, va a ser muy difícil que podamos interrumpir una tradición de corrupción solamente pensando en cambiar a los congresistas o a los presidentes cada cierto tiempo. Sí, quienes más han estudiado el tema de la corrupción, uno de ellos es un profesor norteamericano, Robert Klitgar, sostienen que la corrupción no distingue, por ejemplo, ideologías ni partidos. Si miramos solamente en el caso Lava Jato, tenemos gente de izquierda como Lula o Dilma Rousseff y tenemos a un Marcelo Odebrecht que obviamente no tiene de izquierdista absolutamente nada. Y ahí queda claro que la corrupción es transversal a las ideologías, por ejemplo, al género, al estatus social. Bueno, y si pensamos en el elenco de personajes que están involucrados aquí en el Perú, en el caso Odebrecht, por lo menos a manera de acusados, tenemos efectivamente una galería, ¿no? Desde Alan García, Keiko, Toledo, Kuchinsky, Susana Villarán, Ollanta, todos. Efectivamente, ¿no? Entonces, ahí creo que lo que hay que preguntarse es cómo están planteadas las reglas del juego. Y esas son las reglas que hay que cambiar, porque quiere decir que el Perú está mal armado. Y si uno mira, ahí está el libro de Quirós sobre la historia de la corrupción en el Perú, no ha habido un ciclo bajo de corrupción en la historia de este país, todos según su investigación han sido altos o muy altos. Y las reglas hay que cambiarlas. En los términos que plantean estudiosos como Acemoglu en el libro de Por qué fracasan los países, señala claramente que países como el nuestro, que se forjaron sobre una matiz clientelista y extractivista, excluyendo a vastos sectores de la población, evidentemente generaron las condiciones para estructuras corruptas como las que tenemos. ¿Qué reglas hay que cambiar? Pues yo diría las esenciales. La primera en este momento, y que se cae ya por su propio peso, tiene que ver con las reglas electorales. El hecho de la financiación de la política planteada como está planteada, está generando todo lo que estamos viendo en estos tiempos, con los escándalos de Humala y los expresidentes en general. Claro, la respuesta que tú das, en el sentido de que quizás se trate de que venimos portando una suerte de gen corrupto desde mucho tiempo atrás, me invita a hacerte la pregunta de si solamente tenemos que fijarnos en esa corrupción que tiene que ver con el ejercicio de la política o con esa pequeña corrupción en la que quizás, no sé si todos incurrimos, pero muchos de los que señalamos a los políticos por, no sé, falsear su hoja de vida, por robar directamente o por coludirse con narcotraficantes. De pronto, en nuestras prácticas domésticas no somos tan distintos. A menor escala, por supuesto, sin dinero del Estado, pero también tenemos una cierta proclividad al facilismo, a la jugada sucia. Sin duda, sin duda. El Perú tiene un reto mayor cuando uno compara, por ejemplo, tú has estado viviendo en España, cuando uno compara la corrupción en España, que hay mucha, está todos los días, yo cuando iba a dar algunas conferencias por allá decía que cada vez que me subía a un avión de Iberia y pedía el país, en primera plana había un escándalo de corrupción. Es verdad. Pero a nadie se le ocurre pensar que en España un ciudadano se va a meter la mano al bolsillo y va a sacar 5 euros para ofrecerle a un guardia civil. Se va preso en dos minutos. Así es. Y a nadie se le ocurre ponerle 50 euros a un expediente para que le den una licencia de funcionamiento de un bar, porque se va preso también. Entonces, la diferencia entre esa corrupción, la de Japón, la de Estados Unidos, la de los países desarrollados y la nuestra, la de Chile, Costa Rica, incluso Uruguay, es que aquí se ha normalizado. Entonces, el reto es doble, porque tenemos una corrupción estructural vinculada a la corrupción del poder, la sistémica, y tenemos una corrupción cotidiana, jefe para su gaseosa. Cuando aquí Proética ha hecho encuestas a los ciudadanos peruanos, que 75% han declarado ser indiferentes frente a la corrupción y le dicen que es una coima, dicen, es el pago por una contraprestación recibida. Es casi una operación comercial legítima. Entonces hay un reto en cambiar ese aspecto cultural de nuestra aproximación a la cultura. Y ya que has mencionado la palabra gen, yo quería ahí sí hacer un paréntesis de aclaración, porque hay quienes han sostenido que hay razas genéticamente más condicionadas o culturas genéticamente más condicionadas a ser corruptas. Y eso es absolutamente falso. La corrupción no es genética, es aprendida. Y si nosotros simplemente cambiamos las reglas y de alguna manera modificamos nuestros parámetros culturales, como ha pasado en Botswana, por ejemplo, Botswana hoy día es considerado, siendo un país africano, bastante más complejo que el Perú y con problemas mucho más grandes, sin embargo hoy es considerado una de las experiencias milagrosas de cómo se ha podido reducir la corrupción a niveles muy tolerables porque se tomaron decisiones adecuadas. Sobre eso quería que nos cuentes, porque tú has estado en los últimos meses o años viajando mucho por este tema, haciendo una suerte de docencia también, contando el caso peruano, por lo menos en el que tú has estado muy metido en la investigación, el caso de lo ocurrido durante el fujimorismo. Y me pregunto, debe haber seguramente rankings que tienen que ver con prácticas de corrupción. ¿Cómo nos va en la región, en América Latina? Somos, porque alguien podría decir también, bueno, pero esto pasa en todos lados. Pero yo imagino que hay niveles y que hay algún tipo de tabla de posiciones en la cual tendríamos que mirarnos para saber sobre quién estamos y sobre quién... Sí, el índice más popular es el de Transparencia Internacional, que es la coalición más grande del mundo de lucha contra la corrupción y promoción de la integridad. Y ese es un índice que mide de cero a cien, donde cero es un país totalmente corrupto y cien es un país que no existe, un país sin corrupción, la utopía total. ¿Y existe ese país? No. El número uno para el 2017 y 2016 repetido han sido Dinamarca y Nueva Zelanda, pero si miramos la historia reciente, estuve en Nueva Zelanda el año pasado y llegando nomás destituyeron al Contralor General porque había cobrado algunos soborros por ahí y hay severos problemas de lavado de activos y en Dinamarca han habido empresas importantes, navieras, por ejemplo, de telecomunicaciones que también han tenido problemas de corrupción. Esos países que son recurrentemente mencionados al momento de hablar de sociedades modélicas, ni siquiera ellas están a salvo de la corrupción. No, porque la corrupción tiene que ver también con la condición humana. Totalmente. Eso es inevitable. Pero la diferencia entre ellos y nosotros es que para nosotros es un problema que nos impide el desarrollo y la convivencia adecuada. Interrumpe las relaciones humanas básicas. Eso en los países desarrollados no existe. En este índice de 0 a 100, América Latina tiene una posición mala, muy mala, porque, digamos, el medio de la tabla sería 50, pasaríamos con 51 si pensamos en un examen de colegio. Sí. América Latina tiene un promedio de 42. América en general, perdón, tiene un promedio de 42. Si sacamos a Estados Unidos y a Canadá de la foto... Que nos ayudan a mejorar el promedio. Que nos ayudan a mejorar el promedio, caemos a 33. Y si sacamos a Uruguay, Costa Rica y Chile, nos vamos a 30. Es decir, estamos en el tercio inferior de la tabla y eso nos pone en una situación muy mala. El Perú está ahí, precisamente con la mancha de países que estamos severamente contaminados de corrupción. Con este año me parece que hemos tenido 30... El 2017, me refiero, creo que hemos tenido 34 puntos. ¿Y qué tipo de indicadores? Tú decías bien que efectivamente los últimos escándalos de corrupción no parecen responder a una cosa tan estructurada como la que se vivió cuando el fujimontesinismo copó el poder judicial, el poder legislativo, el tribunal constitucional, etcétera, la prensa. Pero, ¿qué indicadores nos hacen pensar que ha habido una mejoría? ¿O es que simplemente nos hemos quedado en un promedio estándar, lejos de aquella organización tan siniestra, pero sin mejorar tampoco mucho? Yo creo que la diferencia cualitativa entre esa corrupción del 2000 y la que estamos viviendo ahora tiene que ver con el nivel de organización. Esa fue una corrupción organizada en una estructura piramidal. En el vértice superior estaban a menos que el presidente de la República, el comandante general de las Fuerzas Armadas y el asesor de inteligencia. Y de ahí bajaba, Congreso, Ejecutivo, etcétera, etcétera. Ahora tenemos una corrupción desordenada. 17 gobernadores procesados por corrupción y algunos presos. Y más del 93% de alcaldes sometidos al proceso de investigación a nivel nacional. ¡Qué bárbaro! 93%. Qué importante la cifra en un año, además, en el que vamos a renovar, ¿no? Así es, y los electores tenemos la responsabilidad que mirar quiénes son estos candidatos porque este derroba pero hace no puede seguir siendo el estándar para la elección. Que lamentablemente debe ser el eslogan de la corrupción más aceptado por la mayoría de la población. Lo dramático de esa historia es que yo pensé que era un dicho peruano, ¿no? Así como ni chicha ni limonada, pero conforme he ido viajando por el mundo el roba pero hace es global. Realmente, y los indonesios creen que lo inventaron ellos y los indios, y yo tenía también de vez en cuando que hacerles ver que América Latina es muy frecuente. Felizmente no tenemos el dudoso honor de haberlo acuñado nosotros, pero sí, pero mucha gente cree eso, ¿no? Sí. Bueno, cuando tú escribes Caiga quien caiga, es que claro, uno lee Caiga quien caiga y parece una novela, ¿no? Parece responder a un universo ficticio, pero no hay nada ahí imaginado. Todo eso es una suerte de gran crónica, muy bien relatada, sobre la investigación en la que tú fuiste adentrándote cuando te tocó desmontar la corrupción. De hecho, la primera semana de publicación fue calificada como la novela más vendida y tuve que aclarar que no era una novela, que era pura realidad, era una crónica, ¿no? Y lo que hice ahí fue, a lo largo de 10 años, porque me tomó mucho tiempo sentarme a escribir esto, y creo que fue bueno que no fuera tan rápido, porque me dio una perspectiva de cómo ocurrieron las cosas. Fue un conjunto de vivencias, absolutamente impactantes para mí, porque cuando se inició este trabajo en la Procuraduría, ninguno de los que estábamos ahí pensó que íbamos a terminar lidiando con una estructura como la que encontramos. ¿Recibiste muchas críticas por escribirlo? Pienso del lado precisamente fujimorista o de gente que se sintió, no sé. Que yo me haya enterado, ninguna, es lo asombroso, ¿no? Yo estaba preparado para eventuales denuncias por difamación y cosas por el estilo, pero no hubo ninguna. ¿Será que no lo han leído? Yo creo que es la falta de capacidad de lectura de los corruptos hace que no se enteren de que se habla de ello de vez en cuando. Cuéntame la experiencia de ahora estar, no sé qué tan involucrado estás tú con, o estuviste con el guión de la película que se va a estrenar dentro de poco, ¿no? En agosto, entiendo. Está pensada para el 23 de agosto y se está viendo si la adelantan para el Festival de Cine de la Universidad Católica. Ah, sería estupendo. Que eso es en julio, perdón. En julio, sí. Bueno, cuando salió la idea yo recibí una llamada de unos amigos que estaban iniciando sus aventuras en el cine. Habían leído el libro, les gustó y se habían asociado con Eduardo Guillot, que es el director que sí tiene, es una personalidad con trayectoria en la materia. Sí, un gran recorrido. Esto, y bueno, esto que originalmente a mí me parecía algo irrealizable, se fue dando y sí he estado de alguna manera, gracias a que Eduardo ha estado permanentemente en consulta conmigo para tratar de mantener la fidelidad del libro. La película, por supuesto, se da algunas licencias. Ajá. Mientras lo encuentra la producción, lo que sí te quería que nos cuentes es eso, ¿qué tan involucrado has estado tú? ¿Se adaptó el libro y te pidieron a ti que participes del guión o no? Yo he tenido la oportunidad de revisar el guión y hacer algunas sugerencias. Eduardo Guillot ha estado en un diálogo relativamente frecuente y después he tenido un rol protagónico de unos 15 segundos. Así es, es un cameo. Un cameo en el que hago de policía al final. ¿Pero vestido de policía o de agente? Con una casaca de policía. No guardia civil, sino lo que vendría a ser un policía de investigaciones que recibe a Montesinos ahí en el túnel de la herradura. Qué maravillosa experiencia. Vamos a ver el teaser, José, para que la gente vea y se anima. Ahí está, ahí lo tenemos. Aniquilar a las fuerzas enemigas debemos obligar primero las fuerzas morales porque de ellas depende la sangre que hay que derramar para asegurar el truco. Una de las cosas que más me gusta que exista una película y además un libro sobre ese periodo es porque nos hemos contado muy poco los peruanos las cosas que nos han ocurrido, las cosas rocambolescas que nos han ocurrido. Si uno se pone a pensar en, por ejemplo, existe hoy en Netflix una serie sobre el escándalo de Lavallato y en estos últimos 18, 20 años en el Perú han ocurrido cosas realmente dignas de ser contadas. No sé si tú lo pensabas mientras hacías el libro o mientras has estado siguiendo el proceso de la película en esa carestía que hay en el Perú de decisión de contarnos cosas que son increíbles. Cuando uno cuenta estas cosas fuera te ha pasado. Los demás reaccionan como que ¿cómo es posible que haya sucedido eso? Bueno, de hecho la motivación para escribir el libro era esa que yo de alguna manera soy un contador de historias y cuando contaba esto afuera me decían tienen que escribirlo porque esto parece sacado del mundo de la fantasía y sin duda alguna hay episodios que efectivamente parecen irreales. Luego que lo escribí tenía la duda al empezar a escribir si debería ser un libro para abogados o sea la historia legal más técnica de cómo se procesó esto pero después pensé que era mejor una crónica que fuera ligera es bastante ligero el libro se puede leer en un día en realidad yo lo he leído y que la gente simplemente supiera qué es lo que pasó yo enseño hace muchos años ya en la universidad y las últimas generaciones no tienen idea el otro día pasé un documental el de Sonia Goldenberg sobre Montesinos que es muy bueno y veía la cara de estupefacción de muchachos de veintitantos años que ya no tienen idea quién fue Montesinos y lo mismo ha pasado con el terrorismo en el caso de Ismael Guzmán y Sendero Luminoso ahora no tienen idea y además no tienen interés tú dirías que yo creo que no es lo mismo el hecho de que no tengan idea no quiere decir que no les interese de hecho Planeta que es el editorial que publicó mi libro en algún momento hablamos de la posibilidad y ellos generosamente plantearon la posibilidad de ceder los derechos para que se hiciera un extracto y pudiera ir a los colegios yo creo que en las escuelas debería haber un tiempo una asignatura que permita recordar estas historias que han sido tan costosas para el país tanto la de la violencia como la de la corrupción se habla mucho de la amnesia de los peruanos que no recordamos lo que nos pasó y en la medida en que no lo recordamos tendemos más que no vas a repetirlo tú hablabas de los eventos que más han llamado la atención de tus interlocutores cuando los has contado y que están recogidos en el libro ¿en cuáles estás pensando? ¿en qué episodios estás pensando por ejemplo? esos momentos en los que claro que de pronto los hemos visto pero ya no los recordamos bueno uno que siempre llama la atención es esta afición de Fujimori de consultar con una bruja a las decisiones del país entonces uno llega a la conclusión durante 10 años dependimos de las opiniones de esta bruja que además era una bruja fallida porque cuando se estaba buscando a Montesinos Fujimori me dice la bruja me ha dicho que tiene que estar aquí y allá y mentira Montesinos no estaba en ninguno de los dos lugares otro capítulo que es realmente impactante es el de la triangulación de la venta de armas armas que se adquieren de Jordania y que terminan siendo arrojadas por paracaídas por especialistas del ejército peruano que tomaron unos aviones que salieron de Jordania pasaron por Trinidad Tobago y cuando estaban a la altura de la selva de Colombia se hacen estas entregas con paracaídas a las FARC que luego pagan en cocaína que es comercializada en el Brasil es decir fue una operación increíble increíble bueno que la película sea pretexto José para que la gente vuelva a leer el libro caiga quien caiga y que aprendamos de esa manera un poco más de nuestra historia reciente muchas gracias por venir gracias a ti y mucha suerte con la película y vamos a estar muy atentos a ese cameo en el que haces de policía un aplauso por favor vamos a hacer una pausa y regresemos con más aquí nada está ahí y y Gracias por ver el video.